Queda prácticamente nada para que veamos por fin el gran combate de Ash contra Cynthia que se va a estar llevando a cabo precisamente el viernes de esta misma semana. Por supuesto vamos a ver si podemos llegar en el día de hoy a la meta de mil likes que lo estaría agradeciendo de todo corazón. Por eso mismo es que en el día de hoy vamos a analizar en completa profundidad cómo van a ser los acontecimientos que corresponden a dicho episodio. Por lo cual antes de pasar a ver toda la información que tenemos en el día de hoy tengo que dar una alerta de spoiler porque muy probablemente lo que veamos en el video del día de hoy cabe sucediendo en el capítulo 123. Así que damas y caballeros antes de pasar a ver toda la información y el análisis que tenemos en el día de hoy es muy importante que dejen un buen me gusta, que se suscriban al canal y sobre todas las cosas que activen la campanita que me están ayudando una auténtica barbaridad. Cada día nos quedan menos y menos para esos 40.000 suscriptores por lo cual tu suscripción se agradece hoy más que nunca. Hecho y hecho esto damas y caballeros ahora sí podemos ir directamente al análisis del día de hoy. De primeras nos encontramos con lo que efectivamente podemos ver en pantalla ya que por un lado vemos que dice opción número 1 que cabe destacar que toda esta información la puso ni más ni menos que nuestro queridísimo modelador Greg Emedura como sabemos que él siempre aporta un montón de teorías, un montón de información en toda la comunidad de Pokémon por lo cual Greg te mandamos un fuertísimo abrazo, un fuerte beso, muchísimas gracias por toda la información que tenemos en el día de hoy. Donde de primeras podemos apreciar lo que vendrían a ser todos los turnos en el enfrentamiento completo de Ash contra Cynthia donde ya tenemos confirmado de manera oficial cuáles son los 6 Pokémon que van a estar utilizando cada campeón. Por un lado sabemos el equipo completo de la actual campeona de la región de Sino mientras que por el otro lado ya sabemos el equipo completo de nuestro queridísimo protagonista y campeón representante de la región de Alola. Y de primeras en la primera opción precisamente en el primer turno sabemos de manera oficial que Cynthia va a estar abriendo con espíritu mientras que nuestro protagonista abre con el pseudo legendario de la región de Canto Dragón. Curiosamente sabemos que mediante la estrategia que va a estar utilizando el Pokémon de tipo Siniestro Fantasma acaba durmiendo al Pokémon Dragón de Ash que efectivamente este cae somnoliento y finalmente al utilizar la estrategia de come sueños al recuperar la vida el pseudo legendario de la primera generación acaba cayendo debilitado otorgando la primera derrota entre comillas para nuestro protagonista ya que es el primer Pokémon que cae debilitado en el terreno del juego. Posteriormente en cambio a este saldría Gengar y Spiritomb sería reemplazado por el Pokémon de tipo Planta Veneno Rosal lo cual tiene sentido ya que vemos que efectivamente Gengar crea un enfrentamiento tiene ahí una pequeña dualidad contra el Pokémon Fantasma Siniestro Espíritu. Posteriormente en reemplazo a este tendríamos el enfrentamiento entre el Pokémon de la cuarta generación Roseride contra el Pokémon de la región de Canto, el tipo fantasma de nuestro protagonista donde acabemos lo que parecería ser que impacta el movimiento de lluevehojas contra el bola sombra de Gengar. De cara al tercer turno Gengar caería debilitado ante Roseride y entraría el Pokémon característico de nuestro protagonista Pikachu y Cintia otra vez nuevamente haría un cambio y entraría Toequis en reemplazo a este lo cual ocasiona la estrategia del Contra Escudo que ya lo estuvimos analizando anteriormente en el canal vemos como el Pokémon característico de nuestro protagonista Ash está realizando esta curiosa estrategia donde gira en su propio eje al utilizar Rayo y lo utiliza de una manera ofensiva y defensiva al mismo tiempo que a pesar de esto vemos como el Pokémon de la cuarta generación Toequis logra esquivar este movimiento y finalmente acaba pasando lo que vemos acá mismo en pantalla a pesar de que mi cámara sinceramente le está molestando un poquito lo que se ve en imagen lo cual ahora mismo vemos como efectivamente el ataque a la impacta sobre el Pokémon característico de nuestro protagonista pero de este enfrentamiento entre Pikachu y Toequis quedaría empatado de momento en el siguiente turno entraría Gastron en cambio al Pokémon de Tipuada ya sabemos que Pikachu estuvo combatiendo un poquito contra Roseride y estuvo combatiendo un poquito contra Toequis posteriormente entraría Gastron al enfrentarse a Pikachu y el Pokémon eléctrico acabaría devastando acabaría debilitando al Pokémon de la cuarta generación y de momento lamentablemente no hay ninguna imagen que confirme el enfrentamiento entre estos dos Pokémon pero sabemos que posteriormente se enfrenta Spiritomb contra Pikachu y ambos caen debilitados al mismo tiempo y esto se puede ver en la imagen que tenemos en la parte de acá donde Gengar y Dragonite ya se encuentran debilitados por el lado de nuestro queridísimo protagonista mientras que por el lado de la actual campeona de la región de Sino únicamente el Pokémon de tipo Tierra Dragon Gastron es el único Pokémon que cayó debilitado es decir que efectivamente podemos confirmar que Pikachu es el único posible que acabe debilitando el Pokémon de la cuarta generación pero lamentablemente tenemos malas noticias para nuestro queridísimo Ash porque tanto Spiritomb como Pikachu ambos caen debilitados lo cual parecería ser que Cynthia posee de momento con la ventaja ya que tiene a 4 Pokémon con vida mientras que por ahora nuestro queridísimo protagonista Ash de momento solamente tiene a 3 Pokémon vivos lo cual claramente estas son unas muy malas noticias para nuestro queridísimo Ash ya que el combate se le pone muy pero que muy complicado sin embargo a esto al siguiente turno en cambio Spiritomb entraría Roserade y por el lado de Ash entraría Dracovish quien justamente el fósil de la región de Galar daría una muy buena actuación y acabaría debilitando al Pokémon de tipo Planta Veneno incluso tenemos una imagen confirmada mediante el trailer oficial que ya lo estuvimos analizando anteriormente en el canal donde efectivamente Dracovish está acertando el Carga Dragón evitando el llueve hojas de Roserade lo cual parecería ser que este es el golpe fulminante que acaba debilitando al Pokémon de la cuarta generación y otorga el empate del encuentro en las semifinales del campeonato mundial Pokémon pasando al próximo turno entraría Milotic quien el Pokémon de tipo agua acabaría debilitando a Dracovish y posteriormente pasaríamos al gran encuentro final pasaríamos al clímax completo del combate ya que una vez que se enfrenta Milotic contra Sirfetch estos caerían debilitados al mismo tiempo lo cual ya tenemos imágenes que efectivamente vemos que Milotic está intentando conectar el potente movimiento de Hidrobomba ante el Sirfetch de nuestro queridísimo protagonista quien exactamente en este momento intenta defenderse al utilizar hoja aguda aunque lamentablemente esto no acaba siendo lo más beneficioso para él al fin y al cabo tanto Sirfetch como Milotic ambos caen debilitados y todo queda en manos de los Pokémon más poderosos de ambos campeones ya que al siguiente turno Toequis caería debilitado ante Lucario tal como lo podemos ver y apreciar en esta imagen de acá donde sinceramente repito ya lo dije en videos anteriores no sé qué movimiento estaría ejecutando parecería ser que es a bocajarro pero no estoy del todo seguro lo que sí es que estamos seguros es que el Pokémon de tipo Ada Volador finalmente acaba cayendo debilitado y ahora sí que sí se comienza el gran clímax del combate donde vamos a ver el gran enfrentamiento entre no solamente Lucario contra Garchomp sino que es Mega Lucario contra Mega Garchomp damas y caballeros señoras y señores después de un combatazo de uno de los más tensos de todo el campeonato mundial Pokémon sin lugar a dudas efectivamente todo parecería indicar que Mega Lucario acaba consiguiendo la victoria contra el pseudo legendario de la cuarta generación porque obviamente no pueden hacer que nuestro protagonista Ash acabe perdiendo en semifinales no acabe consiguiendo la victoria y acabe alcanzando su pase hacia la gran final para que así se dispute la gran final entre Ash contra Lionel definitivamente Ash no tiene opción de perder no puede perder en este combate por lo cual todo parece indicar que así es como nuestro queridísimo protagonista va a alcanzar las grandes finales del campeonato mundial Pokémon así que les dejo esto en pantalla completa para que lo vean, que lo analicen y efectivamente pienso yo que así va a ser como se va a estar resolviendo todo el encuentro Damas y caballeros, señoras y señores, yo quisiera que ustedes me dejen en la cajita de comentarios que opinan en torno a todo el análisis que estuvimos realizando en el día de hoy ahora acá me paso a despedir, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo cuídense y nos vemos próximamente con un nuevo video ¡Adiós! ¡Gracias!